Con la llegada de varias empresas a San Luis Potosí durante este 2023, el jefe del Ejecutivo Local Ricardo Gallardo Cardona aseguró que se alcanzó una cifra de 20 mil millones de pesos en inversión extranjera, con la cual se coloca la entidad al mismo nivel que Nuevo León, Jalisco o incluso Ciudad de México. En este año llevamos ya superados los 3 mil 800 millones de dólares, imagínense, pues es una cosa espectacular, estamos hablando de ya vamos a llegar a 20 mil millones de pesos invertidos en San Luis Potosí con inversiones extranjeras, pues no es una cosa menor. Fue así como el funcionario mencionó la intención de fortalecer la industria eléctrica, lo que provocará cambios en varios sectores. Se potencializa precisamente ya la industria eléctrica en San Luis Potosí como primer nivel y bueno, pues eso nos lleva a que seamos más competitivos en las fuentes laborales, a que hoy las carreras, como yo les comentaba, empiecen a cambiar a mecatrónica, electricidad, todo lo que conlleva el tema de automotriz. En ese sentido, habló sobre el trabajo que se realiza desde la administración para abonar al crecimiento económico de San Luis Potosí. La paz social, lo que yo he hablado, la paz social, los apoyos económicos, la inversión en infraestructura que estamos haciendo y sobre todo ir a las empresas a traerlas, porque antes los gobernadores eran de adorno, les daba miedo salir, les daba miedo el qué dirán de que si me voy a Europa a traer una empresa. De esa manera, Gallardo Cardona dijo no verse afectado por las críticas que asegura, se lanzan desde la oposición. Eran chiquitos, eran gobernadores chiquitos, que no se aventaban y siempre con miedo, temerosos. Hoy no, hoy nos dan y nos critican la oposición y no nos importa un comino. Hoy lo que nosotros hacemos es seguir creciendo el Estado, no importa las críticas de la oposición. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.